hola amigos como estamos aquí tu compañero goku el más pro como siempre trayéndote lo que serán los super spoilers del capítulo 12 la saga de goku akuma bueno a los que recién ven en este vídeo ya les expliqué queridos amigos que el día miércoles fue mi cumpleaños y el día de mañana me estoy casando o sea matrimonio estoy teniendo matrimonio con mi novia es por esa razón que he estado estoy súper ocupado esta semana y el capítulo 11 va a salir este prom el capítulo 12 lo voy a sacar el día viernes que viene prometí sacarlo el día de hoy los super spoilers muchachos ya para los que saben y muchas gracias a todos los que me siguen saludando por instagram y también por el youtube y deseándome este y preferido también deseándome este muchas felicidades y matrimonio el día de mañana no sé que es una época una fecha especial no es por eso que nos pueden subir el vídeo y bueno vamos a hacer en los super spoilers y hablar pues lo que se viene también no bueno podemos ver ya de que la prueba dio inicio para ser discípulos centrales ya ya dos cultivadores de nivel 9 eran los líderes de la alianza estrella y no en chinos ellos estaban en un gran rango de poder pero algo malo estaba a punto de suceder ya que estos dos se veían muy amigables cuando conversaban goku akuma demostraba tener una gran confianza en sí mismo la prueba empezó goku avanzó con gran velocidad a lo largo de todos los las trampas que habían en el lugar las trampas místicas y los sellos con gran poder persephone quien también tenía un gran manejo de su cultivo y de habilidades pudo lograr pasar también con facilidad esta dicha prueba pero ella pudo observar que habían muchos cultivadores de su alianza derrotados en el suelo y ella no sabía qué era lo que estaba sucediendo pero pudo ver que esto se trataba de los dos líderes de rango 9 quienes estaban masacrando a todos los participantes de la alianza dragón solamente quedando dos de ellos quien era persephone y también goku quien todavía no aparecía por ningún lado empezó una gran batalla entre persephone y los dos líderes de las otras alianzas quienes tenían un gran poder ella demostró tener gran manejo de su cultivo un sello de disminución de fuerza fue puesto sobre ella y quedó a merced de los líderes después de una larga batalla quienes tenían malos pensamientos y planes para hacerle a esta bella dama justo en ese momento aparecería una ráfaga con un sonido explosivo el cual era goku akuma sus ojos estaban llenos de furia listo para pelear en honor a su amiga persephone goku séptimo rango espiritual versus dos del noveno rango una gran batalla está a punto de iniciar super exponer amigo capítulo 12 goku akuma ya lo saben saldrá este día viernes que viene muchachos como les digo ya al día de mañana ya no nos estamos matriz y suicidando muchachos pero igual acá hablando de la serie estamos viendo de que ahora goku era parte del discípulo del portal interior ahora esta es la prueba para pasar a hacer discípulos centrales ya porque de ahí van a pasar lo que es el rango origen ustedes saben que ahorita están en el rango espiritual pero de ahí pasan al rango origen solamente los los más dotados los genios y ahí está goku akuma algunos he visto que han estado preguntando con quién va a quedar goku al final de la serie miren al final de la serie falta un montón de recién estamos en el capítulo 12 lo que pasa es que goku sigue amando a vados o sea en su interior él sigue amando a vados pero él está dentro del cuerpo de un otro sujeto no quien no era para nada fuerte era débil pero éste también tiene sus propios pensamientos tiene sus propias dedicaciones no y en ese en el cuerpo es mucho eso desde niño le gustaba pues persephone siempre lo usó es por eso que goku también como que siente algo por ella una atracción no bien fuerte por persephone ya que era del cuerpo anterior pero aún falta bastante muchachos falta bastante así también como daruma se acuerda daruma también empezó con chi y con todo esto bueno y lo demás hace algo así pues muchachos con un ean que empezó a se acuerda poco este akuma también es parecido no en ese aspecto pero un falta bastante falta bastante todavía ahora está listo para pasar a lo que es el rango origen como le digo y utilizando esta nueva técnica del cielo la cual tiene ahora algunos me han preguntado que rango tendrían los luchadores en la dimensión de goku de senosama y todo eso no como le digo ahorita goku en ese nivel que está ahí en esta dimensión la cual la gravedad es 100 veces más fuerte que la dimensión donde estaba goku y aquí valdría pues no al poder de un super saiyajin 13 ahorita en el base en lo que están no y o sea ya entrando al rango origen ya pues ya es como si fuera el dios rojo más o menos algo así es por eso que cualquier personaje de este de esta dimensión que vaya a dimensión de senosama es muy fuerte pues podría vencer a cualquier dios de la destrucción en estos momentos es por eso que daishinkan se llama lo mandó goku esta dimensión para que se hiciera más poderoso y al momento de volver no pudiera derrotar pues a centurión y a todos los demás y que después como el defensor máximo de los 12 universos de senosama y no haya ninguna ninguna amenaza en el futuro es por eso que goku está en esta dimensión tratando de ser mucho más fuerte así es pues amigos entonces esa es una explicación no y me recuerdo que hay varios que le están siguiendo bastante hasta tienen bastantes este ya están chapándole los conocimientos de la serie porque saben los poderes y demás ya saben que su golpe especial de goku es el puño ryusein que es un puño muy poderoso muy fuerte ya que es como un meteoro pero ahora último ha recordado el kamehameha no lo que lo está también utilizando ya que es la muestra máxima de su fuerza tiene el sokudo es como es la técnica es una técnica de volar que él la utiliza bastante y cuando lo utiliza al máximo nivel ya pues este vuelo es mucho más rápido lo que lo hemos visto más de lo normal los otros cultivadores también conocen pues lo que es el sokudo y técnicas parecidas no porque también este estudio han cultivado todas esas técnicas no pero estamos viendo que gracias al rayo de nueve colores que tiene en su interior no aquella bestia de nueve colores este es por eso que se hace más fuerte más rápido más poderoso y puede luchar no y cultivar mucho más rápido que las otras personas normales goku está avanzando mucho más rápido aparte que es un maestro también de la pelea no eso ya lo sabe goku en su interior así es pues amigos entonces ya el día de mañana como les digo tengo una gran fiesta muchachos así mando un saludo al grupo pues de fans de kendy ribera que ni ya sabe todo lo que está pasando y lo invitado pero me ha dicho que será va a ser un poquito difícil venir porque como está un poquito lejos no él está en méxico y está en perú entonces se le va a ser un poco difícil venir pero está invitado que ni ya bueno en fin muchachos muchas gracias por sus buenos saludos por sus buenas vibras que me están mandando y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y ya se acerca la navidad muchachos a verlo y si ya que ni que les mande saludos también un vídeo especial de navidad muchachos que ni nunca saluda ya lo voy a decir ya que ni hagan que se pongan las pilas para que nos manden un fuerte saludo por esta bella navidad no y bueno pues lo dejo acá con el speak pain de la de mi novia persephone y os mando un fuerte abrazo hasta el día domingo muchachos saludos y 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